Hace ya unas semanas a Miriam Germán, la Unión Europea, le dio un reconocimiento bastante florido que tenía que ver directamente con el tema de los derechos humanos. Usted se preguntara, wow, ¿por qué la Unión Europea tenía que estar tan interesada en premiar o reconocer a Miriam Germán? Pues bien, y esto no es poniendo en duda el peso de su figura acá en República Dominicana, el cual es indudable. Pero esta ordenanza que acaba de enviar Miriam Germán a toda la Procuraduría y al Ministerio Público que tiene que ver con las llamadas políticas identitarias en donde se le ordena a los fiscales tratar a las personas de la comunidad del Arco Iris, a las personas Transformers, de la manera que ellas le exijan. Y yo voy directo al grano porque el tema ha causado mucha polémica como se da allí y donde quiera que va el susodicho asunto, el tan controvertido tópico. ¿Y cuál es acá el punto al que tenemos que ir de inmediato? Es visible que Miriam Germán no se ha percatado del gran problema que ha creado. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a que si la Procuraduría le está exigiendo a los fiscales que traten a las personas en términos de percepción tal como éstas se perciben, pues no hay más nada que hablar. En el momento, en el momento que un reo se autodefina como mujer, hay que enviarlo a una cárcel, a una prisión, a una celda donde haya féminas. Lo mismo ocurre si se trata, aunque no creo que pase, de una fémina rea que se auto perciba como hombre, pues entonces hay que enviarla a Najayo Hombres. Y los fiscales van a tener que hacerlo sí o sí porque ya tienen una ordenanza de la autoridad máxima que es la Procuradora Miriam Germán. A mí en particular no hay quien me diga que ese reconocimiento que le dio la Unión Europea a Miriam Germán por el ámbito del manejo del tema de recursos humanos o derechos humanos, perdón, los derechos humanos desde la Procuraduría, no es, no es, si se quiere, la paga a cambio de que ella adopte en términos jurídicos esta política de cara a República Dominicana. Y hay otra cosa, porque veo gente diciendo que cuál es el problema con esto. Veo gente hablando de qué es lo que ha pasado y cuál es la cháchara y cuál es el problema con que si Juan entiende que hay que tratarlo como Juana, se le trate como tal. Es evidente que si usted piensa así, usted no está viendo el anverso de todo esto. No se trata de una situación cotidiana entre Juan que se cree Juana y los demás. Se trata de que ya hay un marco jurídico y ese marco jurídico empodera a esa persona. Y en el momento que la empodera, crea una situación asimétrica de ella hacia todo aquel que le perciba en términos biológicos. Esto significa, o esto más bien, va de la mano con que si esa persona se siente maltratada por el simple hecho de que usted se equivocó, porque usted estaba viendo una cosa en términos fisonómicos y a nivel biológico y esa persona en cuestión entiende otra, adivine qué, que esa persona tendrá atrás de sí el marco de la ley para castigarlo a usted. De eso es que se trata. Así que cuando usted hable de, bueno, pero cuál es el problema de que Mario quiera que le llamen María. Bueno, no hay problema si la persona en cuestión le dice, mira, yo soy María. Ahí no hay problema. Ahora, el problema viene cuando esa misma persona siente que la ley les respalda. Entonces, en un modo me da la ganario, lo que hace es llamar discriminación a una confusión. Confusión que se cae de la mano, confusión que es predecible, confusión que se puede detectar por el simple sentido común, juzgando la cosa a distancia, pero no va a ser así. Lo que va a ocurrir es que esa persona va a tratar de fustigarle la vida a usted por el simple hecho de que usted, de cara a lo que ella entiende, se equivocó. Pero usted no es adivino. Usted no puede saber que detrás de esa anatomía aparentemente masculina hay una mente que quiere percibirse como mujer. Entonces, eso es lo en verdad delicado que ahora Miriam Germán está abriendo la puerta para que se cree un marco jurídico en donde habrá desde demandas hasta encarcelamientos, porque aquí tenemos otro asunto, y es el tinglado emocional de ese tipo de personas. Repito, el tinglado emocional de ese colectivo que es bastante sensible, que no se le puede tocar ni con el pétalo de una rosa, que de inmediato están airados. Lo otro es, yéndonos un poco más profundo, el derecho a autopercibirte. El derecho a autopercibirte. Ok, y dónde queda el derecho de un ser humano cualquiera de ejercer su facultad cognitiva natural e identificar los valores anatómicos y fisiológicos que identifican a un sexo X, o más bien a un género X, masculino o femenino. Tenemos ahora que obliterar eso. Tenemos ahora que fumarnos más de, más de, vamos a ver, más de dos mil quinientos años de civilización por el simple hecho de que una minoría está ahora reclamando un, entre comillas, derecho a la autopercepción. Lo otro, y voy más allá todavía. ¿Cómo es posible que nosotros, luego de conceptualizar los derechos humanos, una idea que, que es, por cierto, para molestia de los progresistas, heredada directamente del cristianismo? Pero bueno, ¿cómo es posible que vamos a reducir los derechos humanos que lo abarcan absolutamente todo a lo que una persona decida hacer en su vida íntima? Que yo no sé ya si llamarle vida íntima, porque lo que están joseando, ¿no? Lo que están luchando es un derecho, según ellos, ¿no? A una vida íntima que de repente no es tan íntima, porque ya en función a su lucha, todo el mundo sabe qué es lo que ellos hacen en su bendita vida íntima. Entonces, este asunto, o sea, llevar eso a la categoría de derecho, cuando se trata simplemente de lo que tú haces en tu vida privada, es un camino en retroceso. Porque la noción convencional de defensa de los derechos humanos abarca eso, abarca el talento, abarca las posturas filosóficas, abarca o contiene más bien lo religioso. O sea, lo contiene todo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque un ser humano es todo eso. Un ser humano es intelecto, un ser humano es arte, un ser humano es política, un ser humano es filosofía, un ser humano es biología, un ser humano es un aparato psíquico, un ser humano es también un animal sexual. Pero esos elementos, hijos del progresismo más oscuro, están enfrascados en un solo ámbito de lo humano, que es el ámbito estrictamente de lo íntimo y de lo privado, haciéndonos retroceder a la época de las bestias. Entonces, yo no sé si, miren Germán, ha caído en cuenta en que a partir de ahora cualquier hombre que se sienta, o sea, cualquier preso que se sienta mujer ya está avalado jurídicamente para que lo trasladen a una cárcel de féminas. Esa es la repercusión inmediata en términos prácticos de esto a lo que se ha subyugado la procuradora Miriam Germán, que termina su carrera de la manera más infame, oscura y triste. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Yo soy Samuel Blanc. Yo tengo 34. Yo soy haitiano. Yo viví en la República Dominicana por dos años. Él era un cuidador de la casa, era un llamador. Siempre que él se ha levantado, se ha respetado de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia, que no están cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. A mí siempre le ha gustado jugar en la Gala 4, porque a veces a él le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. Yo saco un billón a Gala 4. Yo soy contento. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios. En el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt, casi llegando a la Sarasota. En la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio, justo detrás de Burger King, la segunda calle detrás de Burger King, Valga la Cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que grabes con calidad 1A al más alto nivel. Dentro de muy poco se avecina una revolución automotriz a República Dominicana y es Centro Electric RD. Será el primer centro especializado en vehículos eléctricos corporativos y de carga. Es decir, todo lo que tiene que ver con movilidad en el mundo empresarial queda cubierto por los vehículos eléctricos de Centro Electric RD que muy pronto estará abriendo sus puertas en República Dominicana. Usted puede desde ya ir consultando qué es Centro Electric RD. Centro es una marca especializada en vehículos eléctricos para empresas, desde vehículos de carga hasta vehículos de delivery. Todo lo que tenga que ver, repito, con movilidad en el mundo empresarial, Centro tiene un vehículo para esa función. Centro Electric RD muy pronto en República Dominicana. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras. En efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Gracias por ver el video.